Si es que usted quiere bailar Vamos a utilizar un poco de limón Que va a ser solamente un dash Vamos a utilizar una rodaja adentro Y vamos a completar con ginger ale Unificar sabores Suavemente para no evitar la efervescencia al ginger ale Y bueno, terminado aquí El cóctel, ¿no? Un aplauso para el señor Brago El pisco Sotelo Cati López de Barguar Paolo Balvin Paolo Balvin Paolo Balvin Paolo Balvin Paolo Balvin ¡Adiós! El clásico chilcano, así que prepárense por favor, chilcano tradicional, el clásico ambos, los dos van a participar. Bueno, lo que vamos a hacer primero es ponerle hielo a los vasos, lo que queremos es que se vayan enfriando una vez para que el cóctel también pueda tener un buen sabor, un buen gusto y que no se ague rápidamente, pues no, ya que la copa puede estar caliente. Bueno, vamos a proceder a usar, en esta oportunidad voy a usar pisco sotelo, uva Italia, es un pisco aromático obviamente, la uva, vamos a utilizar dos onzas. Vamos a echarle aproximadamente un cuarto de onza, de limón. Vamos a proceder a darle el bitter, el amargo de amostura, un dash. Y bueno, vamos a proceder a echarle el fiñorel, pues no, a gasificar la bebida. No le echamos mucho ginger alel, aproximadamente deberían ser cuatro onzas de ginger alel, es la medida estándar que desea para el chilcano, porque lo que queremos es darle un poco de sabor y gasificar al trago, pues no, no queremos llenarlo de pura gaseosa. Vamos a proceder, su rodajita de limón. Y sorbeta, pues no. Previamente a esto, previamente a esto vamos a darle un, vamos a unificar sabores, no, muy cautelosamente, porque lo que no queremos es que se nos vaya el gas del ginger alel, pues no, solamente unificar sabores. Y aquí tenemos el chingano clásico. Un aplauso para Carlos Bravo, representante Pico Sotelo. Y aquí tenemos el chingano clásico. ¡Gracias a todos! Montes y Manrique, padre del clioísmo, así es Lima Triolla, alegre y caranera en la tierra, tres veces coronada donde nació la marimera, que con cajón y repique, en los barrios de arriba de antaño, venido colorido, Montes y Manrique, padre del clioísmo. En su lugar, listo para empezar, a tener todo en orden, pueden proceder sin ninguna interrupción. Al igual que mi competidor, voy a tener las mismas proporciones, pero la variedad es la marca del disco y también la UMA, y el proceso de elaboración es de tragar en este producto 100% bandera, que es el disco. Y el chincano, nacional, hoy en día nos está haciendo posible que concursemos, hoy en día. Gracias a todos, antes que nada, Alcurado, Carlos, Luis y a todos los que han venido hoy para que cada año esto sea mucho mejor. Gracias a todos, muchas gracias. Un aplauso para todos. La decoración, dos rodajas de limón y limones de 100 gajos. ¿Ven? Ahora sí. De igual forma, segundo paso de Londrinx, de 11 onzas cada uno. Vamos a dosificar los dos vasos llenos de hielo. Bueno, aproximadamente la mitad a tres cuartos de la capacidad del vaso total. Si son jugos grandes, tenemos que ir viendo, en función al tamaño, vamos a ir agregando los jugos de hielo. ¿Eh? Las medidas son las siguientes. Vamos arriba, dos ousas de pisco. Al toque, dos ousas de pisco. Bien, dos ousas de pisco para el primer coctel. Chicano de pisco. Bien, dos ousas de pisco. Bien, dos ousas de pisco. Vamos a agregar zumo y limón. Fresco. Un cuarto de onza de zumo y limón. las ganas de beber podemos chapar ah, casi me lo he visto son tres otras a cuatro, de embargo, angosturas uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres cuatro, ¿eh? todos me están siguiendo muy bien ahora sí, vamos a empezar a mover para homogenizar sus componentes de coctel ahora sí y completamos con el chingabel previamente helado bien y completamos para darle fluorescencia a este mágico coctel chingando aquí vamos a decorar está bien, con unos calcitos de limón preparado con el coctel y te dije te quiero te di mi cariño te di mi vida dos rasitos de limones por cada vaso bien y finalmente dos sorbetes pequeños por cada vasito muchas gracias muchas gracias un aplauso para Paul Rojas de Pinto Don Salustiano chingano tradicional desempate por primer lugar la canción este segundo concurso chingano creativo del año 2013 dentro de la canción criolla se viste de gala la guapa lima llanos en su belleza y gracias a su pal la escuelas de la guitarra estrinando criollo corazón de vibrar a los alegres sones de la canción popular lime está de fiesta la canción criolla se viste de gala Cati López, por favor acérquese Ella participó ayer Cati López Va a recibir una canasta de parte del señor representante del patronato gastronómico al club de tercer lugar Un aplauso para Cati Tiene también, por si acaso, una media beca en CEPEA, otorgada por el Instituto CEPEA Muchísimas gracias, una canasta de productos Buenza Ayuda Segundo lugar En los lugares para el señor Carlos Bravo de Pisco Sotelo Adelante, por favor, lo invitamos Le invitamos a la señora Lucero Villarcía, por favor, para que me entreguen el segundo premio Colaborando con mucho bolsito Has ganado también otra media beca en el Instituto Nacional CEPEA Instituto Peruano Particular CEPEA Y obviamente el primer lugar para Pueblo Rojas de Pisco, don Salustiano Por favor, lo invitamos y David Espinoza para que me dame el premio El señor Carlos Barriga le va a hacer entrega del premio donado por el patronato de la Universidad de Pisco, don Salustiano Con el premio donado por el tema de la Universidad de Pisco, y el premio donado por el tema de Pisco, don Salustiano Como el señor Carlos Barriga le va a hacer entrega del premio donado por el tema de la Universidad de Piscua, don Salustiano Maritina, tambien, como organizador de una parte de Crema Sotelo Te entrego Te entrego también una crema de parte y de un expositor Gracias por ver el video